Estas son las noticias más importantes de este lunes 28 de octubre de 2019. Este lunes el Banco Central de Nicaragua anunció que a partir del 1 de noviembre se aplicará un reajuste a la tasa de deslizamiento anual del Córdoba con respecto al dólar que pasará del 5 al 3 por ciento. La medida pretende ralentizar el proceso de devaluación de nuestra moneda que actualmente está cerca de los 34 dólares por cada dólar. El gobierno espera con esto dar un respiro a la economía seriamente afectada por la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018. Sin embargo, el experto en temas tributarios Julio Francisco Báez advirtió que con la medida los principales afectados serán los pensionados. Y es que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, el 30 de noviembre de cada año se debe actualizar el monto de las pensiones con base a la tasa cambiaria oficial del Córdoba con respecto al dólar que establece el Banco Central de Nicaragua. Desde hace 16 años, los pensionados recibían cada año un reajuste del 5 por ciento a sus pensiones, pero ahora este solo será del 3 por ciento. La reducción del porcentaje reconocido permitirá al INSS disminuir el monto de pagos por pensiones en un 2 por ciento, cifra que el año pasado ascendió a los 659 millones de Córdoba según el anuario estadístico de esa institución. Es decir, que el INSS ahorrará unos 13 millones 180 mil Córdobas solo al aplicar esta medida y este será un dinero que ya no recibirán los pensionados. La Fundación Encanto, del hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, suscribió un convenio de colaboración por un año con Nicaragua Diseña, la iniciativa que impulsa su hermana Camila Ortega Murillo. El objetivo del acuerdo es permitir que los diseñadores que forman parte de esa plataforma ampliamente cuestionada por los nicaragüenses, confeccionen los trajes que Laureano usa para su ópera lírica. Ambos proyectos, tanto Nicaragua Diseña como la Ópera de Encanto, se montan cada año con dinero del Estado. Es con ese dinero que los hermanos Ortega Murillo enviarán a cuatro de sus diseñadores y dos de sus coordinadores a estudiar un curso de confección de ropa para ópera a Italia con todos los gastos pagados. Nicaragua Diseña seleccionará a dos diseñadores para cada ópera, es decir, un total de cuatro diseñadores que trabajarán bajo la guía de cada director de grupo para la concepción, diseño y confección del vestuario. Dos, coordinar esfuerzos a través de las relaciones de colaboración establecidas con instituciones artísticas en el extranjero para que los cuatro diseñadores seleccionados junto a los dos directores de grupo puedan realizar un curso de especialización en vestuario para ópera en el extranjero. Meddarto Mairena denunció que a causa de la persecución gubernamental muchos campesinos se han visto obligados a huir del país y abandonar sus tierras, por lo que han usado sus ahorros de toda la vida o vendido su ganado para poder subsistir en el exilio, lo que a dos años de la crisis los tiene en una situación complicada, asegura. Mairena dijo que a pesar que muchas tierras están abandonadas las defenderán de cualquier intento del gobierno de apropiárselas y advirtió que estas tierras sin cultivar repercutirán en la producción y la economía del país. A partir del contexto político que estamos viviendo pues nos ha cambiado la vida muchísimo, nicaragüenses sobre todo pues los que no estamos viviendo en nuestros hogares con nuestra familia y pues muchos que están en el exilio pues lamentablemente en el caso de mi familia pues desgraciadamente también está en el exilio y eso pues obviamente es preocupante porque ya no estamos viviendo la vida cotidiana que vivíamos antes, por ejemplo en el campo hay muchas propiedades de que están abandonadas porque son perseguidos políticos por el gobierno y eso los ha conllevado a tener que abandonar sus propiedades pues no se está produciendo y es difícil porque al final pues qué es lo que debe hacer uno pues comerse los pocos recursos que había obtenido por tanto sacrificio. El presidente ruso Vladimir Putin condecoró a la sancionada vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo con la orden de la amistad por su aportación al avance de las relaciones entre los dos países. Murillo celebró el momento en su discurso oficial de cada mediodía asegurando que aprecia muchísimo la condecoración porque viene de un pueblo luchador y victorioso. Según analistas políticos consultados por Nicaragua investiga el acercamiento del gobierno de Daniel Ortega a Rusia es una estrategia política para aparentar apoyo de potencias pero lo que hace más bien es cubanizar al país. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga.